Hoy, en medio de la nostalgia y el dolor que aún se siente, se han realizado diversos homenajes en conmemoración de la muerte de Monseñor Isaías Duarte Cancino. En distintos puntos de Cali, la gente se ha reunido para recordar sus obras y su trabajo social. A esta hora, en la parroquia El Buen Pastor Iglesia, donde ofreció sus últimas eucaristías hace 22 años, se lleva a cabo una misa en su honor. Jefferson Bolívar, buenas noches, ¿cómo avanza? Tefa, buenas noches, pues los homenajes han finalizado y durante todo el día se han llevado una serie de actividades que van desde conversatorios, reflexiones hasta eucaristías. La última realizada acá, donde nos encontramos en la iglesia El Buen Pastor, donde hace exactamente 22 años, a esta hora, Monseñor Isaías Duarte Cancino, celebraba su última eucaristía, donde casó a 104 parejas en este lugar. Me encuentro con una de las hermanas de esta comunidad. Bueno, ha sido un día bastante emotivo y de celebración y justamente acaba de terminar la última de esta conmemoración. Sí, la comunidad es muy feliz, muy feliz. Esto es una fiesta significativa para nosotros y además que es emocional sentir en este momento esa entrega, la paz que se siente, el sacrificio que hubo no fue en vano, aunque pareciera, no fue en vano. Las personas en su interior viven una entrega, una profecía a imagen de Monseñor Isaías. ¡Gracias!